Miradas al presente Análisis en la frecuencia de hoy Son las 2 y 34 minutos de la tarde, amigas y amigos, y como hoy es el Día de la Agricultura, lo comentábamos anteriormente al recordar algunas de nuestras efemérides, queremos conversar con el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Bienvenido, pues feliz día, de una forma o de otra también le corresponde, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación como siempre a este programa y sí, feliz día a todos los que ejercen esta actividad económica que es tan fundamental para el mundo, porque se trata de justamente alimentar al mundo. Justamente vamos a ver cómo está la agricultura en nuestro país. Al día de hoy, año 2024, Saúl, podemos decir que es una actividad prioritaria, cuántas hectáreas del territorio nacional están dedicadas al sector agrícola, cuántas tienen vocación agrícola. Sí, bueno, hablando en términos de vocación y en el sentido amplio de lo que es el sector agrícola, que es animal, forestal, vegetal y pesquero, y acuícola, por supuesto, bueno, son muchísimos. Estamos hablando de más de 30 millones de hectáreas que tienen vocación de las 90 millones que tenemos. Y bueno, ¿cómo estamos? Evidentemente hay muchos retos que afrontar. Sigue habiendo, aunque aún se ha incrementado, y hay, digamos, un incremento de las expectativas en relación al tema del financiamiento, por lo que tomó una decisión de parte del Ejecutivo de disminuir el tema del encaje legal. Eso, evidentemente, genera una expectativa de aumento del financiamiento que, en comparación con todos los países, observando lo que es la cartera crediticia en general, en Colombia más de 60 mil millones de dólares, y en Venezuela, para todos los sectores, no llega a 3 mil millones de dólares. ¿Cuántos de esos 3 mil millones van para el agro, Saúl? Sí, es menos de 3 mil, no llega, y estamos hablando que el sector agrícola pudiera estar manejando unos 300 millones de dólares, para un requerimiento que es muchísimo mayor. ¿De cuánto es el requerimiento? Bueno, ahí nosotros nos sumamos a las cifras que plantea Fede Agro, de 1.500 millones de dólares, para al menos cubrir el financiamiento de otros rubros, porque si bien es cierto, el maíz es sumamente importante para la producción de nuestra harina de maíz precocida, y también, bueno, para lo que es la alimentación de la industria de la alimentación balanceada por animales, aves y cerdos, que es el maíz amarillo, no es el único rubro. Y sobre todo los que han quedado más, digamos, excluidos del sistema, y no solo excluidos, sino más vulnerables, son los agricultores familiares, los pequeños y medianos, que en su mayoría, bueno, no tienen acceso a estos créditos, estamos hablando del sector hortícola, frutícola, raíces y tubérculos, como la papa, que todos sabemos lo que generó en los años anteriores el tema del contrabando. Entonces, vienen bastante golpeados económicamente, y por eso es necesario que también se incorporen a los esquemas de financiamiento tradicional, vía banca, y también a los mercados, el mercado bursátil, a través de los puestos de bolsa, de la bolsa agrícola de Venezuela, de Volpreven. Ahora, sobre esto, a ver, hay una expectativa sobre la reducción del encaje y el aumento del financiamiento para el sector agrícola, pero entendemos que no hay nada concreto todavía, Saúl. Bueno, ojalá que eso se pueda priorizar y avanzar, porque sin lugar a dudas, bueno, digamos que este es un negocio que es muy riesgoso en todas partes del mundo, en los países, inclusive en nuestra región, hay diversos mecanismos para disminuir ese riesgo, con seguros agrícolas, producto del tema del cambio climático, que ya lo hemos conversado por acá, hay, por supuesto, mucho más acceso a financiamiento, y bueno, temas de financiamiento específico para ampliar los mercados de exportación, que también es una tarea pendiente que pudiéramos, como país con todas las ventajas que tenemos en muchos rubros, ampliar muchísimo. Entonces, creemos que sí, que eso hay que colocarlo en la agenda a nivel de prioridades, porque la agricultura es una actividad que, si bien es cierto, es una actividad económica y que requiere como negocio que la gente que la ejerza pueda tener su renta y vivir bien, también involucra un derecho, que es la alimentación, también involucra temas de desarrollo rural y arraigo a los territorios de las poblaciones rurales, que es un problema que se está viendo en muchos países de Europa, en el que tienen que generar una política hasta de pagarle a la gente para que se quede en las zonas rurales, por el despoblamiento, en las zonas rurales, y bueno, Venezuela, comparativamente con los países de la región, es un país que se está urbanizando demasiado, que hay muy poca gente que se está quedando en las zonas rurales, entonces, hay que hacer un esfuerzo para que... Hay incentivos para quedarse. Sí, claro. Ahora, Saúl, le preguntamos, Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, ¿qué tanto producimos nosotros de lo que comemos cuando hablamos del sector agrícola? ¿Qué porcentaje? Bueno, hemos venido incrementando la producción nacional en varios rubros, más producto de una recuperación, ¿no? Por lo que vivimos en la crisis del año 2018, 2019, 2020, que se agrocatalogó como el peor año de la agricultura en la historia contemporánea, ¿no? Bueno, dentro de ese proceso de recuperación, bueno, siempre hacemos un balance de rubros ganadores, rubros que no han tenido, digamos, una ventaja en cuanto al financiamiento y otros aspectos, que han logrado que se recuperen rubros como, bueno, el arroz, el maíz, la caña, azúcar, son rubros ganadores, el café, el cacao, pese a temas de precios y que como comodities dependen de un mercado internacional y muchas veces los costos de producción acá son más elevados y hay que buscar ser más eficientes, ¿no? Y, bueno, poder disminuir los costos y ser más productivos, pero esos son los rubros en general palma africana que han tenido crecimiento y la ganadería, por supuesto, con el sector bufalino. Los otros rubros como hortícolas, realmente la recuperación ha sido mucho más lenta, raíces muy, muy escasos, más bien han disminuido muchísimo lo que es las leguminosas, que se ha incrementado el frijol mungo o chino para exportación, pero vemos en términos de carabota, frijol vallo, una disminución muy importante. Pero entonces si lo vemos así, ¿cuánto de lo que comemos lo producimos en el país? Sí. Varía según el rubro, ¿no? Pero no tenemos un porcentaje. Varía. Una media, una media, pudiéramos estar hablando que ya estamos cercanos al 55% de lo que producimos lo consumimos acá en el país. Ahora, ¿nosotros podríamos llegar al 100%? No, ningún país tiene autosuficiencia o lo que se llama autarquía. Sí se promueve el tema de soberanía alimentaria, pero evidentemente nosotros nunca vamos a poder producir frutas templadas como manzanas, pero y lo consumimos y otros rubros que, bueno, evidentemente habría que importar. Lo importante en un país, lo que se busca es que esa balanza comercial agrícola sea positiva. Es decir, que lo que yo importo pueda compensarse con las exportaciones que hago. Y, bueno, tratar de, por supuesto, cubrir lo que como población, características del punto de vista alimentario, culinario, consumimos más, que es, por ejemplo, el caso de la arepa, que es propia y que evidentemente hay que cubrir esos requerimientos. Ahora, Saúl, le preguntamos, nos dice que aproximadamente 55% de lo que consumimos lo producimos. ¿Qué sería lo ideal? Partiendo entonces, como usted lo ha aclarado, de que no debería ser el 100% la producción, que no lo vamos a lograr. No, bueno, va a depender, y reitero el tema de que la tarea pendiente es abrir eso. Pero, ¿cuánto sería lo ideal? ¿A cuánto deberíamos aspirar? ¿A 80%? ¿A 90%? Va a depender de los rubros y de lo que nosotros requeriríamos. Por ejemplo, en hortalizas hay que hacer un esfuerzo importante. Prácticamente nosotros deberíamos poder cubrir el 100% de la demanda de hortalizas. Igual en estos rubros de agricultura familiar, de leguminosas, ahí es donde está la tarea pendiente. En otros rubros, bueno, podemos seguir manteniendo importaciones, pero también, reitero, balancear con las exportaciones. Si nos vamos a un país como Colombia, más o menos la proporción es 65-35. Entonces, bueno, pudiéramos aspirar a eso. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perdemos la comunicación con Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Pero como ya nos lo comentaba, hay una expectativa sobre el financiamiento agrícola por este anuncio que se hizo. ¿Podemos aspirar, Saúl, a esos datos, a esa cifra de Colombia, por ejemplo, 65-35? Sí, sí pudiéramos. Claro, se necesita inversión. ¿Y qué más? Y planificación por cada cadena de valor. No solo quedarse en el producto, sino con un nuevo enfoque de lo que es la economía circular, de la economía, disminuir los desperdicios, las pérdidas. Y de cada rubro, van a decir, todos los que nos escuchan ahí, un gran potencial de negocios con sus productos. Creo que una vez coloqué un ejemplo, no sé si fue acá, pero, por ejemplo, el arroz. Si uno extrae la lisina, es mucho más costoso que vender el propio arroz. Entonces, de cada cadena de valor hay una oportunidad de negocio que hay que ampliar. Y sobre todo, procesarlo, darle valor agregado a esas materias primas. Lo que es consumo fresco, por supuesto, sobre todo las hortalizas, etc. Pero igualmente la agroindustria. Nosotros tenemos un gran desarrollo agroindustrial, que igual se afectó en la crisis, pero hoy se está recuperando y es la que garantiza la seguridad alimentaria en el país. Claro. Saúl, cerramos la conversación, 2 y 47 minutos de la tarde. Usted ha hablado de la agricultura familiar. ¿Cómo la incorporamos? Porque usted dice que se han ido quedando, se han ido quedando, han sido muy golpeados. ¿Cómo se incorporan nuevamente? Bueno, como directivo también de la Asociación Venezolana para la Agricultura Familiar, estamos haciendo un esfuerzo primero de organizarse, de agruparse, de asociarse, que es fundamental. Y segundo, bueno, a través de esto, generar integración en las cadenas de valor y poder también como asociación acceder a créditos, vía ordinaria, acceder a temas de financiamiento de mercado bursátil y a través también de proyectos de desarrollo que se puedan emplear para los agricultores familiares. Si vemos la legislación en todos los países de América Latina, y bueno, además como legislación marco del Parlatino, hay una ley de agricultura familiar. Y además en todos los países hay capítulos específicos. Venezuela tiene un tema pendiente con el tema de agricultura familiar. Claro, que es una de las áreas sobre las cuales hay que plantear un proyecto más claro, ¿no? Es lo que entendemos de lo que usted está planteando. Sí, porque además la agricultura familiar, uno, es la que alimenta al mundo, y dos, en Venezuela no escapa de eso. O sea, porque al final de cuentas de más o menos 500.000 agricultores que pueden haber en el país, agricultores, ganaderos, dedicados a este sector, los cuales le enviamos las felicitaciones desde el gremio, por lo menos 350.000, casi 400.000 son agricultores familiares. ¿Cuántos quedarían? Quedarían como unos 120.000, 150.000 que están más dedicados a los agronegocios, que ya no entran en esta tipología. Claro, otro tema para seguir conversando. Muchísimas gracias, Saúl, y felicitaciones de nuevo, a pesar de todo. Un abrazo. Igualmente, gracias. Dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde, despedimos esta conversación con el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Esto a propósito del Día de la Agricultura. Y bueno, siempre es una oportunidad muy buena para seguir pensando en los temas estratégicos de nuestro país. Dos y cuarenta y nueve minutos.